La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que para las festividades de Día de Muertos de este año sí habrá acceso a los panteones, aunque se tomarán las medidas sanitarias por COVID-19. La jefa de gobierno dijo que sí va a haber medidas de sana distancia y todo lo que tiene que ver con sanitización y refirió que tras la pandemia, este año se va a realizar el desfile tradicional. Además se instalará la ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo, aunque todo se detallará el próximo lunes, ya que será una serie de festividades un poco distintas porque se incorporará a los pilares, los faros y a la cultura comunitaria al desfile. Sí va a haber acceso, vamos a hacer el desfile tradicional, el lunes lo anunciamos, igual la ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo, va a ser una serie de festividades ahora un poco distintas porque vamos a incorporar también a todos los pilares, a los faros, a la cultura comunitaria al desfile. Sí va a haber medidas de sana distancia y todo lo que tiene que ver con sanitización, gel, etcétera, etcétera.